hola aventuristas bienvenidos a un vídeo más hoy estamos en glomport que es una playa que está justo en medio de atlantic city y o sea así y lo acabamos de descubrir no sabíamos no teníamos idea dónde está otro de repente vimos un hotel muy parecido cuando hemos ido a atlantic city le dije a rock oye ese hotel yo lo conozco ya saben que nos encantan las aventuras decidimos venir a esto nos recomendaron y simplemente descubrimos que estamos entre ocean city y atlantic city así que hoy vamos a estar aquí y también queremos ir a otra playa que nos recomendaron así que a lo mejor hagamos dos playas en un día pero eso está por verse así que quédense al final del vídeo y acompáñenos en esta aventura está caliente la arena bueno no tanto no está tan caliente y ya vamos listos y preparados y bueno yo sólo traigo esto pero la cámara está cargando otras cositas más ya cuando vean todo nuestro set instalado se los enseñamos ahí esto me encanta esto es algo que nos encanta mucho si han visto otros vídeos bueno otros de nuestros vídeos verdad o si bien por aquí ya saben que todas las playas tienen como que estos caminos que facilitan la entrada y no te vienes hundiendo en la arena pero sólo es un pedacito verdad después hay que caminar en arena como debe de ser porque estamos en la playa ya pusimos el tapete y la silla y ahora vamos a poner nuestra tiendita para que no nos dé el sol y luego ahí tenemos el pueblo de longboard y acá tenemos la playa que vamos a estar contemplando todo el ratito hoy estamos listos para disfrutar de un día de playita tenemos para que no nos dé el sol nuestro tapetito sillita este es nuestro todo se llaman los juntos nuestro room beach hay quienes hacen house tour yo no les voy a hacer house tour les voy a hacer un visto con nuestro tapetito redondito porque esto se clima y luego un tapetito más acá con sillita para cuando nos queremos solear descansar estar lejos del sol luego vamos a ir al agua luego vamos a caminar hacemos muchas cosas también vamos a dormir un rato así que les gusta o no les gusta hoy por cierto parecen muchas cosas pero no todo está así como que compacto y de hecho nada más tenemos la bolsa que me vieron al principio cargando la silla en una bolsa y esto en otra bolsa así que no crean que andamos trayendo muchas cosas aunque esto se ve enorme no es poquito a rato les dejo por ahí una foto así que ya vamos a disfrutar de la playa ahí tenemos la playa y a nuestra izquierda allá está atlantic city que no se ve está como nublado está raro el día ay sale el cable está raro el día entonces no sé pero si estuviera despejado hasta allá al fondo hay unos hoteles mi dedo hasta por allá allá esos son los hoteles mejor les pongo una flechita hasta allá esos son los hoteles de atlantic city y luego a la izquierda allá está ocean city estamos justo a la mitad bueno no sé exactamente cuánto de un lado y cuánto del otro pero estamos a la mitad de atlantic city y ocean city como ya les dije al inicio de este vídeo tip aventurero oigan no hemos recorrido todas las playas del mundo verdad aquí en estados unidos en muchas playas se pagan y acabamos de darnos cuenta que en esta no pagamos eso es tip aventurero si vienen a longboard o si buscan una playa cerca de atlantic city y de ocean city en longboard no tienen que pagar por entrar a la playa así que ya lo saben síganos para más tips oigan se dan cuenta que no hay nadie adentro del agua bueno pues yo les voy a decir por qué porque el agua está helada jajaja está muy frío ya por ahí de agosto el agua está caliente pero entonces está frío afuera y caliente en el agua ahora es al revés ahorita está calientísimo afuera y el agua está fría así que hoy no nos vamos a meter al agua mejor vamos a tomarnos una foto aquí y con el barquito para instagram esta playa todavía tiene conchitas que están más que como que quebradas y hay unas conchitas doradas bien bonitas pero por favor no se lleven las conchitas de la playa las conchitas pertenecen a la playa miren quiero encontrar una dorada que se ven bien bonitas miren aquí hay una doradita no se si le alcanza a ver ay aquí la ven a lo mejor la cámara no le hace mucha gracia pero están doradas y bien bonitas también hay plateadas eso es plateada la cámara con la cámara final el color pero esto es plateada y luego acá hay una dorada yo no había visto conchitas doradas y plateadas siempre había visto negras blancas cafecitas eso es nuevo oigan miren acabo de ver ese señor que anda vendiendo yo creo que son helados o paletas y si me sorprendí porque es la primera vez que veo un vendedor de este tipo en las playas de eeuu entonces tenía que mostrárselos yo estoy con la boca abierta y ahorita que pasa vamos a ver que vende y ahí va el señor con su carrito de paletas adiós señor miren ahí hay unos valientes en el agua han estado haciendo pipi yo creo por eso se metieron al agua yo ni de chiste no me animo se ve que están yendo a rescatar a alguien es salvavidas no no creo verdad se están riendo si van a rescatar a alguien no estarían tan felices pues quién sabe pero oigan se acuerdan que les habíamos dicho al principio del vídeo que íbamos a ir a otra playa pues ya no vamos a ir pero porque esa playa descubrimos que está a dos minutos en línea recta está aquí derechito así que ya no hizo mucho sentido para nosotros movernos solo dos minutos porque desde aquí no es igual que esta así que nos quedamos a disfrutar de este lugar y ahora ya nos vamos a ir al centro de la ciudad a recorrer un poquito porque cuando eso es otro tip bueno no sé si es otro tip o no pero les quiero decir por si las dudas cuando nos estacionamos el letrero decía dos horas de estacionamiento gratis por temporada no sabemos cómo lo controlan pero como no queremos una multa mejor ya nos vamos a mover así que sigamos con la aventura se acuerdan de todo el tendedero que hicimos en la playa y que les dije que no era mucho pues aquí está no es mucho esta es la bolsa con tapete y toallas y las cosas que necesitábamos agüita esta es la casita donde estuvimos el mayor rato y aquí está la silla no estamos tan mal y eso es todo pusimos todo un set de playa pero solo era esto podemos decir que somos minimalistas no quiten eso porque luego dicen que sí luego otros dicen que no así que no 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 olviden lo de minimalistas vamos al pueblito y que bonitas casotas de playa este lado ya oye que caso no 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 es parece castillo y como siempre lo hemos dicho el que busca encuentra y encontramos a lucy de elefant que lucy de elefant es la atracción turística de carretera más antigua de estados unidos fue construida en 1881 por james b laferty y aquí estamos así que vamos a ver si podemos visitarla pero parece que cierran en 15 minutos desde este lado se ve mejor lucy se puede entrar puede subir hasta el tope ese donde está el cosito que carga el elefante no sé vamos a investigar cuánto cuesta y si no lo googleamos pero nosotros vamos a entrar no creo verdad no no vamos a entrar puedes subir y ver todo el pueblo desde arriba pero como ya nos van a cerrar ya no vamos a entrar y si les cuento que ya habíamos estado aquí pero que ahorita no sabíamos que estábamos tan cerca de lucy el elefante que andábamos un poco perdidos como entramos por el otro lado no sabíamos pero está muy bien y al final si visitamos las dos playas que les habíamos dicho ya estamos en margaret primero estábamos en locport y al caminar y al encontrarnos a lucy ahora estamos en margaret están muy juntas las playas yo diría que es la misma playa pero pues aquí tiene dos nombres y a lo mejor más adelante tenga otro verdad pero lo hicimos visitamos dos playas en un día lo logramos y aquí se acaba este vídeo esperamos que les haya gustado esta aventura nos vemos en el próximo vídeo yo soy vex atrás de cámara está rock y les mandamos muchos besitos a todos bye y si les gustó este vídeo regálenos un like no olviden suscribirse para que nos sigan en todas nuestras aventuras denle click a la campanita para que le lleguen nuestras notificaciones y déjenos sus comentarios nos vemos en la próxima aventura